Y algunos agresivos, de pronto obsesivos, porque claro, está la fortuna de que no la puede tocar, pero puede llegar, no sé si puede llegar un momento en que usted se pueda sentir acosada, alguien que llegó y es agresivo, es maluco. Por supuesto, e inclusive he tenido que banear, bloquear usuarios que tienen el dinero, que sí dan buenas propinas, pero que son malas personas, son groseros, entonces ya ahí el dinero pasa a un segundo plano porque es tu reputación en la página, tú no puedes permitir que nadie te trate mal porque tiene dinero, porque los usuarios que te quieren tan bien, que de pronto no tendrán tanto dinero, merecen respeto, y tú mereces el respeto, entonces es como, me ha tocado banear gente que pues hace tal cosa, por eso te pago, yo mira amigo, ¿sabes qué? Coge tu dinerito y vete para otro lado donde te aguanten, porque yo acá, groseros no me gustan, y ya.